Que el boy vea la senda y que aprenda Y en eso consiste en lo de cantar ni a la pena Cantar con sentido y escribir letra sincera No me tengas con cantalla si te prendas la lata Que el boy vea la senda y que aprenda y despierta Con todo es batalla y eso ya no se descuenta Lo importante es puré A ver gente, muchísimas gracias a todos por venir Pero aquí en este grupo nos gusta el calorcito Y agradeceríamos un poco que la gente se acercase Y se moviese un poco porque si no nos quedamos un poco fríos Claro, joder, un poquito de cercanía Para el revés Ya que no nos llueve vamos a hacer todos un poquito de piña Dale hasta cuándo, tío Guayo Guayo, guayo, guayo Guayo, guayo, guayo Pienta, que la parra para jamás lo que dices venda Lo que dices viento y lo que tú dices es mierda No me vengas con cantalla, que vengas la paga Que vengas, que aprendas, que aprendas y despierta Que vengas, que vengas, que vengas, que vengas, que vengas, arrepienta Que no podrás parar jamás lo que dices venda Lo que dices es cierto y lo que tú dices es mierda No me vengas con cantalla, que vengas la lanta Que vengas, que vengas, que vengas, que vengas, arrepienta Y vas a encontrar una fría así Siempre miente positiva Y hasta cuándo vamos a seguir así Y hasta cuándo Sin saber a dónde ir Y hasta cuándo Sin saber ni qué decir No alcanzo a ver el fin, en fin, rindo por ti Y hasta cuándo Vamos a seguir así Y hasta cuándo Sin saber a dónde ir Y hasta cuándo Sin saber ni qué decir Dámelo todo y que mañana no quiero nada Estoy cansado Deja de mellar el filo de mi espada Déjame soñar hasta entrada a la madrugada Déjame beber hasta que la pena quede olvidada Déjame a solas con mis defectos Todos te lo exigen Yo no quiero nada